Tus amigas dicen que yo soy un palgo Aún no hagas caso que por ti yo siento algo Si me quieres ver tirame al cielo Más que yo me encargo estoy pa' ti Tus amigas no te quieren conmigo Pero contigo sigo Porque estoy pa' ti No te dejes llenar la cabeza de esa gente Dile que te quede pa' ti Tus amigas no te quieren conmigo Pero contigo sigo Porque estoy pa' ti No te dejes llenar la cabeza de esa gente Dile que su opinión está de sopra Aquí no hay cabida pa' metiche Calmante, carácter urgente pa' calmar berrinche Conmigo sin conocerme, mi contra se reveló Pero ¿por qué? Porque ella desea tu posición Un pajarrito me contó que en modo sarcasmo decía ¿Qué hago nosotras y se va con el artista? Dicen que tras cada broma algo de verdad se oculta Pero dile que de ambos gustarnos no tenemos culpa Y no eres lo que dicen Ni ese cuento protagonicemos Yo soy el que critica y dile que nos entendemos Que estoy pa' ti Tus amigas no te quieren conmigo Pero contigo sigo No te dejes llenar la cabeza de esa gente Dile que tú eres la que yo quiero Existen mujeres pero prefiero pasarla contigo Y contigo estar contra el mundo entero Ella es mi jefa Dicen yo honey que llevo tu abeja Y esta gente tirándote labia vieja Yo sé que la envidia llueve Pero tú sigues siendo mi baby La pasamos siempre como se debe Te llamo todos los días de los días de esa gente Quiero un paleta relación Pero ese no es porque no puede Tus amigas no te quieren conmigo Pero contigo sigo Porque estoy pa' ti No te dejes llenar la cabeza de esa gente Dile que tú eres la que yo quiero Tus amigas no te quieren conmigo Pero contigo sigo No te dejes llenar la cabeza de esa gente Dile que tú eres la que yo quiero Oye, Jey, Caliera de Leg Town J-O-X Muñeca para ella es intolerable Tener que aceptar que solo somos tú y yo Díselo de Riel Oye, baby No te dejes llenar por lo que dice esta gente Porque somos tú y los demás rentos Este es de Riel J-O-X 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 J-O-X